bueno gente habéis visto qué corte de pelo me he pegado es que macho es que ya tocaba que tenía unas pedazos greñas ahora por lo menos los compañeros algunos de mis compañeros y alguno de mi familia ya no podrá decir que me aprezco a camarón porque madre mía tenía unas pedazos greñacas pues bueno pues en este vídeo voy a reaccionar a la gente y a los cajeros automáticos empezamos dinero metálico billetes ya sea para comprar el pan para comprar un poni o para coger los billetes e introducir menos por el ano eso es como todo hijo decir que tú vas al cajero y si te saco una pulida pues vas al cajero y sacas dinero sin más cosa mía la manera de conseguir este dinero metálico bueno para empezar hay que tenerlo no si no lo tienes pues estás jodido es verdad si no lo tienes y quieres ir a comprar sin dinero pues me estar un poco chungo digo yo meca de la irreverencia pero si lo tienes normalmente lo guardas en el banco no y la manera de sacarlo del banco es viendo a un cajero automático y lo sacas bueno pues a veces yo voy a sacar dinero llegó al cajero y sólo hay uno disponible y hay una persona delante mío que hago yo bueno pues con toda la paciencia y educación del mundo me espero que pasa pues como yo no porque si hay una persona delante pues bueno pues con toda la cual ha hecho ahora no o toda la educación una educación pues tú te esperas a que el otro o la otra termina de sacar dinero ah bueno pues que cuando pasan 15 20 25 minutos 30 minutos te empiezas a preguntar guau eso sí que es estresante está el tío ahí pues eso pues 15 20 30 minutos y tú pero este que haces a sacar dinero que usted está haciendo aló hola que qué está haciendo usted con el cajero hola y luego cuando por fin ha terminado esa persona la ves con 20 euros en la mano y se va y tú piensas de verdad has tardado 20 25 minutos en sacar 20 euros del cajero pero por eso es que a ver sacar 21 no se tarda nada se tarda un minuto que sólo es teclar y ya está el amor de dios si te ha dado tiempo a hackear la nasa ya es que digo hombre por favor 25 minutos en un cajero pero qué has hecho qué has hecho dímelo has accedido a los archivos del fbi sacar dinero de un cajero es muy sencillo no hay que ser informático no hay que ser astronauta tampoco tener nociones de nada de nada hay que tener nociones de vida de vida nada más son pulsar cuatro teclas pero pero comprobarlo vamos a ver cuánto se tarda en sacar 20 euros cochinos del cajero voy a proceder a sacar 20 euros del cajero para que veáis que realmente no se tarda nada vamos a sacamos la tarjeta y hoy en día no hay ni que meterla esto tiene un chip ya está no hay que hacer nada más ya está no necesitan ni meterla aquí marcar 20 euros retirar dinero que eso es un número secreto que no hay que saber nadie y ya está 30 30 segundos es que no hay que hacer nada más joder que imagínense ahí el cajero y conectando el teléfono móvil a un vídeo del cajero es que ya sería la hostia y tú estabas pensando hombre aún a lo mejor hay personas mayores que les cuesta mucho sacar dinero porque no ven bien porque no se enteran me ha pasado eso es normalmente comprensible chau me he cruzado con ancianos y con ancianas y lejos de quejarme me he ofrecido ayudarles de eso no me quejo es normal que he llegado hombre si tú ves a un anciano a una anciana que si te ayuda pues tú con tu educación vas y le ayudas a sacar dinero o lo que necesite a cierta edad pues te cueste un poquito pero os juro que a mí me ha pasado tener delante a un chaval de 20 y pico de años y después de 10 minutos yo mirar pero qué coño está haciendo y ver cómo está intentando meter la tarjeta o sea eso tú ves a un chaval pues de 20 30 años y eso y eso que intentando meter la tarjeta por donde sale el dinero o sea es la hostia por donde salen los billetes y yo pero qué haces pero pero de dónde has salido eres un viajero del tiempo vienes de la prehistoria o qué y además que te digo es que lo pone billetes aquí tarjetas aquí y a ver es que es verdad te voy bien claro tarjetas aquí dinero aquí abajo que no hay que hacer solo hay que leerlo no hay más el tiempo la tarjeta donde los billetes y encima insistía en plan por mis huevos pero por favor que qué haces con tu vida cara espárrago la ranura por donde salen los billetes tiene una tapita que se levanta cuando salen los billetes el tío con el dedo con el dedo intentando meter la tarjeta la tapa y meter la tarjeta y es en plan qué te pasa por favor es que después de qué te pasa y además me acuerdo que después de 10 minutos le dije perdona por ahí salen los billetes la tarjeta va en el otro lado y me miró en plan ya lo sabía claro es que encima te me ven con cara que de listo y dice pero a ver que ya lo sabía que me lo digas entonces ¿por qué metes la tarjeta por donde sale el dinero? ¿me lo explicas o qué? ¿cómo es que ya lo sabía? se lleva 10 minutos ¡que la mierda! el tío encima todo ofendido en plan ¡ah! lo que me ha dicho este yo ya lo sabía eso ¿cómo que ya lo sabías caracostra? si llevas ahí media hora con la tarjeta ¿es tonto o qué? luego están los misteriosos los que no sabes qué están haciendo pero llevan ahí media hora ¡uy cómo me ponen! gente que empieza ahí a teclear pi 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 si no para de escucharse pitidos venga a salir recibos justificante mete la tarjeta la saca billetes y piensa pero ¿qué es esto? es que esas personas que te sacan de quicio ¿eh? de verdad ¿qué está haciendo por el amor de dios? ¿qué haces? es que a lo mejor está pagando un recibo pagar un recibo es muy fácil un código de barras hace ¡pip! y ya lo has pagado ¡cuántos recibos este señor! lo había pagado en su vida está pagando ¡vamos! todos los recibos de su vida que después de 25 minutos tú piensas ¿pero qué está haciendo? ha hackeado el cajero y está bien yo te digo ¿qué coño está haciendo para tardar tanto en pagar un recibo? no Netflix se ha puesto una serie ahí por lo menos la gente que llega al cajero mete la tarjeta y se transforman en un poquito bueno y empiezan ¡ay me he equivocado el pin! ¡ay me he vuelto a equivocarme! ¡anda! ¡se me ha bloqueado! ¡¿ahora qué?! ¿cómo que ahora qué? ¡son cuatro dígitos! si a la primera fallas párate a pensar a ver a ver ¿he fallado una? es verdad es que solo tienes dos intentos si ya te confundes la tercera ya la tarjeta se queda bloqueada vamos a hacer bien la memoria no seas hay un answer ¡son cuatro dígitos! apúntatelos en algún sitio eso es, te lo apuntas en un sitio o si no te pones un pin fácil no sé, pues el día de tu nacimiento cumpleaños o algún número así fácil que te acuerdes pon una numeración que te sea muy familiar por ejemplo la fecha el día exacto y el mes en el que te diste cuentas que eras gilipollas una vez, y esto es totalmente cierto mi madre le dijo a mi padre cariño, ve al banco con estos 20 euros e ingrésamelos en esta cuenta porque tú desde el cajero puedes ingresar dinero a alguien la máquina se chupa los billetes y va a la cuenta que tú has puesto pues a día de hoy no sabemos cómo coño lo hizo pero acabó metiendo esos 20 euros en el saldo del móvil de alguien o sea, recargó bueno, pues sí que... joder pues o sea, tú vas con 20 euros, ¿no? y dices, pon estos 20 euros y recargas el móvil y vas allí al cajero y te equivocas de número de móvil y recargas el móvil a otra persona el tío que recibe esos 20 euros en el móvil va, estaría flipando 20 euros de saldo al móvil de alguien vete a saber de quién porque no sé qué teléfono móvil pondría ahí el número de cuenta pero en plan móvil que... si a alguien que me está viendo le han recargado el móvil 20 eurillos alguna vez y no sabes quién ha sido fue mi padre luego está la gente que en lugar de tarjeta utiliza cartilla la cart... bueno, imagina que esto es la... que esto es la cartilla, eh cartilla del banco es como una libretita es que no tengo ninguna porque es de la puta pero estoy ya es una libretita con unas hojitas donde te pone ahí todos tus movimientos, ¿no? y el dinero que tiene tomar aquí los movimientos y cada vez que metes la cartilla en el cajero pues la cartilla se actualiza con todos tus movimientos, ¿no? si has ido al McDonald's y te has gastado 20 euros pues te lo pone McDonald's 20 euros pues hay gente que a lo mejor va al cajero y actualiza la cartilla cada cuatro meses es decir, mete la cartilla en el cajero pasar página eso sí, el pasar así y después de diez minutos dices, pero tío, pero que has hecho en cuatro meses que vida más emocionante que tienes ya te digo, eh que estás escribiendo ahí en la libreta que es un guión como lo vea Netflix vamos, rápido te hace una película luego están los zombies gente que no tiene ganas de vivir y en lugar de sangre en las venas tienen un chata llegan al cajero con mucha tranquilidad y empiezan empiezan vaya, que me he cocao un poco de rico un poco de sangre, sangre, sangre en lo que han metido el código danirep te ha subido 74 vídeos y ha hecho 5 directos una vez también vi a un chaval sacarse un selfie mientras sacaba dinero y era en plan ¿por qué? ¿por qué ese selfie? ¿qué? ¿para el Instagram aquí? aquí mañanita de dinerito mañanita mañanita de dinero mañanita de billetitos yo creo que hay mucha gente que no presta atención no leen les da igual todo yo he visto a personas en cajeros que están fuera de servicio intentando meter la tarjeta y ellos que no entran que no entran Lea arriba, está en rojo En un cartel luminoso Así que pone fuera de servicio Léelo, léelo Que tú vayas a un cajero Y ese día tengas que hacer varias gestiones Y tardes, no pasa nada Estás en tu derecho Es un servicio que tú estás pagando Y si tardas, el de atrás, pues que se joda Es lo que hay Pero luego ves a gente que no es anciana ni nada Es gente actual Que tarda 15 minutos en sacar 20, 40 euros Y tú piensas, pero bueno, pero es que me cago en tus muertos Vete ya, quiero mi dinero Ojo que yo no le estoy diciendo nada a nadie Pero a veces hay que admitir Que sí que dan ganas de decir Pero que haces tanto rato, no es un tamagotchi No hay que darle de comer Saca tu puto dinero de mi casa Y vete de ahí, vete ¿Qué haces tanto rato? ¿Qué haces tanto rato en el cajero? ¿Qué estás ahí hackeando? Accediendo a los archivos secretos del Vaticano Bueno, pues al menos déjame mirar Haber dejado el manuscrito de San Pedro Y así me entretengo un poco, coño Esto sobre todo me ha pasado en Poraventura En Poraventura, que es un parque temático que hay aquí En Tarragona Que soy yo Solo hay un cajero Hay un puto cajero en todo el parque Uy, no os había visto Hola, soy el dueño de Poraventura Uno de los parques temáticos más grandes de toda Europa Tengo varias montañas rusas Tengo atracciones acuáticas Decenas de restaurantes Pero solo tengo un cajero automático Para un aforo aproximado de 35.000 personas Que hay habitualmente ¿Qué por qué? Bueno, pues porque puedo Porque soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un... Es que a ver Si tú vas a un parque de estos temáticos Soy un cajero automático Y de repente una cola de 80.000 personas Fua, que agobio, bache Un antisistema Llevo el iPhone sin funda No te digo más Que tú llegas y ves que hay una cola, ¿no? Y dices, bueno, hay gente que quiere sacar dinero Nadie va a ir a hacer un ingreso O algún trámite más costoso a Poraventura, vamos Sería muy raro Pero tú empiezas a mirar Así contento, ¿no? Porque estás en Poraventura Ves que la cola no se mueve Que hay una persona ahí tecleando Y tú Me quiero morir Me encantaría morirme ahora mismo Conclusión No entiendo que hacen algunas personas Tanto rato En los cajeros Eso también digo yo No lo entiendo Yo tampoco lo entendería Yo lo sé Y me gustaría saberlo Sí Bueno, pero si os ha gustado Este vídeo Sobre la gente Y los cajeros automáticos Sabes Déjate un like Que lo vea Suscribíos a mi canal Y nos vemos en un próximo vídeo Agur 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 Agur